muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog de recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuento que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oportunidad que nos llega de la mano de chocolate nesle y es que van a hacer un sorteo en el cual van a sortear 25 tabletas del histórico del famoso del retorno ya sabéis de nesle jungli del chocolate con leche y galleta vale que ya sabéis que hace mucho tiempo pues fue muy famoso dejaron de producirlo vuelven a producirlo y bueno pues van a hacer un sorteo donde van a como digo a sortear 25 tabletas de nesle jungli vale el sorteo nos lo ponen en su instagram y tendremos hasta el día 25 de febrero para participar en él en la descripción del vídeo vais a tener un enlace que os va a llevar directamente hasta aquí hasta su porte instagram donde tenéis todas las instrucciones pero como veis pues son sumamente sencillas vale luego aquí si queréis tenéis también las condiciones legales y aprovecho y recuerdo que tenemos canal de instagram haciendo clic en ese botoncito os lleva hasta el donde pues nos podréis seguir y ver todas las muestras y productos pues que vamos recibiendo de las que vamos comentando en el canal vale y bueno pues poquito más que añadir la verdad simplemente si os surge cualquier problemilla cualquier duda lo que sea pues comentario en la descripción del vídeo y yo como siempre os ayudo encantadísimo nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós